Yo creo que hay un hilo conductor entre estos episodios que tienen Estado Público y que conocemos, pero que no son los únicos, porque las propias autoridades policiales lo admiten en off, por supuesto no públicamente, de que existen muchos casos de violación que se consuman por el hecho de que los docentes deben trasladarse de la manera que lo hace Alejandra, porque hay cientos de Alejandra en el territorio santafesino que a diario deben recurrir al traslado a dedo o hacerlo con su propio vehículo para poder concurrir a su lugar de trabajo. Pero no trascienden. No trascienden, por eso yo creo que lo de Alejandra, en definitiva, ha expuesto ante la sociedad en su conjunto otra cara o un costado muy importante de lo que es la actividad docente del trabajador de la educación. Yo creo que la educación está de duelo, la comunidad educativa está de duelo, y me parece que tiene que ser una alerta fundamental para funcionarios y legisladores, porque más allá de que este caso felizmente sea esclarecido, lo cierto es que Alejandra ya no está más entre nosotros, Alejandra no vuelve a vivir, y lo que me parece que hay que hacer es buscar las formas para prevenir y evitar hechos como estos. Cientos de docentes, acá hay docentes que pueden dar testimonio de ello, hoy hacen este tipo de cosas, viajar a dedo, porque no hay transporte, porque no hay vehículos que las trasladen, algunos ponen sus propios vehículos con los riesgos de Alejandra, que tampoco le da ninguna seguridad, de manera que yo creo que esto tiene que ser una alerta muy riguroso y plantearnos todos, conjuntamente, nunca más un final como el de Alejandra.